No creerás lo que pasó al final ¿Qué pasa, hermano? No, hermano, pero ¿sabes qué, hermanito? ¿Sabes lo que yo puedo hacer? Estás pelucón, estás hasta la hueva, ¿sá? Lo que te puedo hacer es un verdadero cambio de look ¿Va o no va? Ya, hermano, suba la cara, te llevo, hermanito Vamos a ver, vamos a ver este muchacho, a ver ¿Qué tal, hermano? Un gusto ¿Dónde eres, hermanito? Los Olivos ¿Cuánto tiempo en la calle? Un mes, dos meses Ya, hermano, mira, estás pelucón Te voy a llevar acá a Tronos para tu verero cambio de look ¿Ya? ¿Normal, no? Ya, chévere, hermanito Llegamos a Tronos, hermano, para tu cambio de look Vamos, vamos Bueno, y acá, viendo qué tipo de corte le puedo hacer Ojalá salga todo bien Se viene, se viene, se viene el cambio, señores, mi gente Acá está el cambio Un cortecito más barba, un detalle en la barba Lo vi en la calle, limpiando carros Le pregunté si quiere un cambio de look Accedió, lo traje para Tronos Barber Y bueno, este es el resultado final, mi gente Si quieres un cambio de look, avísame Saludos, bendiciones Grame el calor, mi gente No, 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 no. Si quieres un cambio de look, avísame ¡Gracias!